Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego que sale el día 13 de junio de 2021 No sé si podré teneroslo antes porque soy bastante ocupado, ya sabéis, época de exámenes y todo eso Bueno, algunos sabéis a lo que me dedico Astalon Tears of the Earth, ya lo tenemos aquí muchachos, no os voy a dar mucho la vara con este título ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado en la sección de los juegos Metroidvania que vienen de este año para adelante Y tenemos esa sección ahí que os traeré más vídeos, pero no he podido hacer nuevos vídeos No os preocupéis que la sección sigue para adelante y ahí podéis verlo Así que os dejaré una tarjetita por ahí arriba para que podáis ver el vídeo que está muy chulo Y descubriréis algunos Metroidvanias que están por salir y que todavía no han salido y que tienen muy buena pinta Y nada, vamos a darle a este título desarrollado por Labsworks y editado por Danger Entertainment Que no está en español, o por lo menos se supone porque algunas veces luego te sorprende Ni pone que no está en español y sí está en español, pero vamos, yo creo que este va a estar solo en inglés Pero va a ser muy disfrutable, vamos a disfrutarlo, vamos a darle caña, vamos a darle duro Y que empiece la fiesta, chavales, que empiece la fiesta Primeramente nos encontramos con esa pantalla, ahora la vemos en movimiento Podemos poner anti-lacing suave, que es el original El de pues, en el que, pues como se veían las cosas, ¿no? Al principio el anti-lacing, modo original, pues ha sido como se ha desarrollado para verlo así No, estilo Bihuner, anti-lacing suave, píxeles un poco más definidos Y el limpio, que lo vamos a jugar en limpio, pues porque yo creo que os gusta más a todos Y se va a ver mucho más definido Año 21XX, un terrible desastre ocurrido en el planeta Pues sí, está en castellano, está en español En búsqueda del poder de los reinos del mundo lucharon hasta que no quedó nada Pocos sobrevivieron a la catástrofe y ahora viven en desiertos radioactivos comiendo miserias Buah, que ganas le tenía a este juego, eh El planeta muerto Sin embargo, décadas después, las ruinas del mundo antiguo empezaron a aparecer Como serpientes, se arrastraron por la tierra Y ahora tres exploradores investigan la fuente del agua contaminada con la esperanza de salvar a su gente La búsqueda los lleva a una torre oscura, río arriba la cual parece que filtra veneno del agua Esta es su historia Esa música, eh Hasta lo en episodio 2, lágrimas de la tierra Divertido, divertido, pinta divertido Esto ya veréis Y tenemos efectos de pantalla Retro Arcade Vieja TV CRT Vieja TV CRT2 Clásico Blanco y negro retro Vieja TV Y ninguno Vale, de momento vamos a jugarlo así Ya veremos luego si haremos directos o haré la serie en vídeos grabados Eso ya me lo podéis decir ahí abajo también en los comentarios Y vamos a darle duro Buah, estoy cansadito He salido el trabajo y como me habían mandado esto ya justo, justo Digo, va, venga Vamos a darle caña que hay ganas Iniciamos Archivo 1 Y para adelante Yo creo que lo vamos a disfrutar muy mucho en el canal Se me están acumulando las cosas Pero bueno Sarna con gusto no pica Dicen Pero mortifica Es lo que tiene Es lo que tiene, muchachos Hemos atravesado el infierno Pero por fin hemos llegado Esta torre fría Puedo sentir su maligna energía en mi alma Apuñalándola como pedazos de vidrio Vale, no está traducido bien al 100% Algún error de traducción en alguna letra Pero está en español Oye, es agradecer Estamos cansados, lastimados y hambrientos Pero debemos continuar Las vidas de nuestra gente dependen de nosotros Y es una beta tester Para streamers y tal O sea No ha salido Puede que ese error no esté luego Las vidas de nuestra gente dependen de nosotros Pero yo no tengo a nadie Solo una promesa a un muerto Y la deuda máxima Y así de piquérrimo comienza esto, muchachos Por fin Hemos llegado Solo una pequeña cosa que hacer primero Oye, Algus ¿Qué puedes ver? Nada No se acerquen aún Está lleno de bichos y eso Aún no pueden saber Es demasiado pronto Pone cara interesante Ahí está Esta sala servirá por ahora Y la ilumina Y la ilumina al colega Me gusta, me gusta como empieza esto Algus, ¿estás bien? Estoy bien Tenemos que continuar Epimeteu Recuerda nuestro pacto Esta torre Hemos estado aquí por unos segundos Pero ya me siento incómoda Yo también lo siento Pero al parecer el veneno Viene de ahí Si podemos detenerlo Podremos prevenir que nuestra gente se enferme También quiero lograr eso Pero esta torre es distinta A las otras ruinas No puedo descifrarlo Pero parece emanar una fuerza maléfica Y a pesar de ser pixel art Siempre con bufotas No estoy preocupado Kiuli Mi padre fue el famoso espadachín del cristal ¿Recuerdan? Y como su único hijo Puede ser mi oportunidad Para... Aquí todos Volverme el héroe Que estoy destinado a ser Todos se las dan gordas Son un poco creciditos de la vida ¿No? Bueno Pues venga Vamos Vamos a darle un poco Un poco de calor Así como el padre de Albus Era su asistente ¿Verdad? Que chulo el tío este Que chulo Asistente Que mal chiste En fin Busquemos luz No llegaremos muy lejos Tambaleándonos en la oscuridad Tienen sus rencillas No te quedes atrás Arias Un pulgo de Arias Me trata como un niño Pero no es mi padre ¿Qué dijiste? Nada Ya voy Quiere reconocimiento Quiere reconocimiento Pero bueno Vamos a ver Qué botones tenemos Salto Y ostión Básicamente Escaleras Tenemos que ir por aquí abajo No podemos ascender Mira Una llave Revisar Pulsa A para saltar Pero si pulsas Y echas pulsado A Podrás saltar más Llave azul requerida Vale No tenemos la llave azul No sé si aquí habrá cosas ocultas O no habrá cosas ocultas Acabamos de empezar Casi casi nos lo están presentando ¿No? Y podría tirar para este lado Sin mis compañeros Bueno vamos a probar Este agua hará algo Revisar Estas venas azules Parece que resisten proyectiles Una nueva filosa Podría ayudar a cortarlas Vale Este juego Lo vamos a disfrutar Y esos son pedacitos de vida Al Omega Man Chaval Ocho Ah no Ocho Ocho Que son como monedas ¿No? Nueve Y hay un botón aquí Y otro odre De hecho No No llego Porque siempre me tengo que adelantar A las cosas Vale Esas gotitas no hacen nada Esos pinchos No quiero comprobarlo Pisamos ahí Y algo ha ocurrido Vaya Ni siquiera hemos hablado Con nuestros compañeros Somos unos desgraciados ¿No? Yo siempre me adelanto Mira ese ojo No puedo saltar más Bueno Igual tenía que venir aquí luego Nos lo hemos ahorrado ya Suéltame dinerico Tenemos 18 De lo que quiera que sea eso Y vamos a hablar con los compañeros A ver que Que es lo que nos plantean ¿No? Ah mira Aquí podemos guardar Estadística Revisa las estadísticas De tu tiempo en Astalon Pusa A para abrir Pues muy interesante Vale Entonces ya nos sueltan Y ya directamente Mis compañeros Mientras están ahí Yo tengo que buscarme Un poco la vida Este salto parece ser muy grande Una persona más ligera Podrá saltar el muro Para llegar a lugares más altos Posiblemente uno de mis compañeros Podré cambiar entre ellos Me imagino ¿No? Cambio de personaje De la I Vale Ahí mismo Pero bueno De momento Vamos a seguir mirando En esta zona Hay algo extraño Sobre esos orbes negros ¿Sería posible Golpearlos a través de la pared Con magia? Otro Otro enemigo Otro Otro compañero Otro amigo Que nos hace falta Para poder hacer esto Vamos a ver Si saltando Ea Así llego antes Vale Pues necesito utilizar Ahora los otros dos personajes Es una habitación Para cada uno de ellos Para que aprendamos Un poquito de momento Como funciona esto ¿Vale? Revisamos aquí Y nos dirá Si no puedes lograr algo Siempre podrás acudir A tus amigos Por ayuda Cada uno tiene Distintas habilidades Y características Todo es posible Con el trabajo en equipo Vale Pues Cambiamos de compañero Y esto Esto es lo de la magia Porque esta es la ligera Aunque tiene las peras muy gordas Me imagino Ya Míralo 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 Y otro botón Bueno Como Como introductorio Está bien Otro ojo ¿No? O la boca O algo Yo que sé Un poco más de luz Si Tiene tres ojos Fíjate que no me había dado cuenta Pero me lo estaba imaginando ya Pues un título Muy al estilo Viejuner Como nos gusta Y metroidvania Chavales Así que Cojonuten De hecho Mira esta salta más Se agarra A las paredes Un poquito Míralo Me gusta Me gusta la muchacha esta De hecho Tiene dibujado unos pies ahí Porque salta Tiene salto El otro Una parita magia Y el otro escudo Más fuerte El de la espada Todo eso Bueno Seguimos Seguimos Porque tocó Tocó pausar Me llamaron Supongo que habéis notado Un cortecico Pero bueno Venga Vamos a subir por aquí Que se puede Y vamos a continuar Y nada Pues está interesante Esto de utilizar Tres personajes diferentes Para poder buscarse un poco La vida Está bastante chulo Y estas moneditas Pues no sé Para qué servirán Supongo que para subir El nivel No desaparecerán con el tiempo ¿No? Eso me fastidia Así que vamos a cogerlas rápido Para que no haya ningún problema Ahí está Y vamos a ver Porque por aquí No sé si podremos Seguir avanzando Parece que Ojo Hemos encontrado Una puerta Por la que poder proseguir Se han encendido Esas antorchas De manera Misteriosa Y mágica Y tenemos un elevador Tenemos un ascensor Para poder Proseguir con la aventura Lo que pasa Que parece que no podemos Entrar De momento Así que tendremos Que tirar Para un lado Y para el otro Para observar un poco Que es lo que tenemos Por aquí Pues por ahí No me deja avanzar No me deja avanzar No sé si podemos Tirar flechas para arriba No No podemos apuntar Para arriba Solo para adelante Pero bueno Tiene muy buena pinta Este Este título Que sale Pues El día 3 EA Vale Y la música Esa música Que nos recuerda Esos tiempos Necesitamos una llave blanca Vale Va por Va por colores Entonces Todo esto va por Por distintos colores Las diferentes cerraduras Y bueno Como buen metroidvania Que se tercie Pues Será intricado Etcétera Aquí veis Que podremos habilitar Una serie De De piedras O algo Que nos pueda permitir avanzar A ver Esos pichos Que seguramente Vaya Hemos abierto otro Mierdo Soy servido Eso me pasa por tirarme Antes de tiempo Eh Buah Esta música Esta música me encanta Eh No sé a vosotros muchachos Pero Me pone contento Y todo Eh Hay que calcular muy bien Los tempos Estos juegos Pues como los de antes Vale O sea que no Podemos matar Venga Seguimos un poquito más Y hay que subir Por aquí Madre mía Que torpe estoy Es que ando Que he perdido el hilo Estoy jugando En modo En modo inútil Estoy En modo inútil Me acabarán matando Disculpadme muchachos Es lo que tiene Cuando tienes otras cosas Que hacer Intentas grabar Y piensas Que te va a dar tiempo Ea ¿Dónde ibas? Pim, pim Un escarabajo Fuera Que chulo Y aquí están mis compis Otra vez Pues vamos a guardar Vamos a guardar ¿Recuperaríamos la vida? Pues parece que no Parece que no No, no No recuperamos la vida Ni de coña Pues la he liado bien gorda Porque fíjate En algo muy, muy fácil Muy fácil ¡Ostras! Va a tocar pegarme con alguien ¡Kiuli! ¿Estás bien? Oye ¿Cuál es tu problema? Este no es lugar para mortales ¿Cuál es tu propósito aquí? ¡Por fin! ¡Gárgara! ¡Gárgara! O sea ¡Por fin! La culminación de mis esfuerzos Está a mi alcance ¿De qué rayos está hablando? Mira Solo estamos aquí Para salvar a nuestra aldea No queremos problemas El agua está envenenada La gente está enferma ¿Puedes ayudarnos? ¿Este te va a ayudar? ¿Tú has visto qué pinta tiene? Tú Y tu gente Merecen ese destino ¡Pueden ver! ¡Mis señores! ¡Han enviado a campeones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nuestra gente está muriendo! ¿Dónde está el maldito chiste? Peleco responde a la llamada ¡Ustedes Son Escoria! ¿Quién eres? No importa Esto terminará pronto Era hora de que tomase el control Para limpiar este planeta De la plaga humana Con desprecio ahí ¿Fuiste tú? ¿Tú envenenaste el agua? ¿A la gente de nuestra aldea? Pues va a ser, ¿eh? ¡Sí! ¡En efecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cállate enfermo, hombre! ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Incluso los infantes han sido envenenados O sea, los niños Esto se pone chungo, ¿eh? Un pequeño precio para restaurar la pureza Para restablecer el equilibrio Se ha vuelto loco ¿Loco? No Estoy completamente lúcido No se acerquen Este hombre vive en la torre con los gorgones Es peligroso Mis señores ¿Han escuchado? ¡Tomen las almas de estos inútiles como tributo! Está bien Ahora eres nuestro objetivo Te detendremos cueste lo que cueste ¿Podremos? No pueden cambiar el curso del destino Acepten el suyo Tú, acepta el tuyo Lo sabía Si iba a poner chulito Pues acaba de desaparecer ¡Arias! ¡No! Tanta valentía Y aún tan débil Déjala ir O te reviento Mira, viene por el mago Que parece que es bastante poderoso Pero no Creo que nos ha anulado a todos Pues nos ha hecho mierda No Solo eran niños ¿Qué he hecho? Epimeteus ¿Qué hay de nuestro pacto? Hostia ¿Así se siente la muerte? ¿Dónde estamos? Epimeteus ¿He muerto? En efecto Ustedes han perecido en la torre de serpientes No He fallado Levántate Te enviaré de vuelta O se te ha olvidado nuestro pacto Te ayudaré a cumplir una promesa Y tú Me darás tu alma Un trato muy ingenuo Debo decir Pero mi poder No es tuyo Para utilizar Me estoy Impacientando contigo Algus En cuanto tú Y tus amigos Tengan éxito En la torre de serpientes Reclamaré tu alma Mi destino es irrelevante Llévame de vuelta Muy bien ¿Algo más? Pues no sé Un bocadillo de jamón y queso Hay nuevos tratos disponibles Ah Mira Pero esto lo compro con las mierdas esas Tengo 120 ¿Y qué puedo mirar aquí? Con Arias y con Kiuli Mejora de vida ¿No? O fuego interno ¿O qué más hay? Pua Todo muy caro Todo muy caro Pues o fuego interno O lo otro Bueno Puedo mejorar las dos cosas ¿No? Puntos de vida máxima Más uno Fuego interno Vamos allá El fuego dentro de tu alma Al de fuertemente Tanto como para consumirte Siento como arde Y ya no me llega la pasada Y puedo mirar por los demás También Para darle caña Fijaos que chulo Tiene sus mejoras y sus historias Ahora volvemos Al castillo de serpiente Estamos vivos Por fin ¿Lo hemos logrado? Estoy de vuelta ¿Vivo? Espera ¿Dónde están? Oye, Algus ¿Qué es lo que puedes ver? Kiuli Qué gusto escuchar tu voz ¿Arias está contigo? ¿Qué? Por supuesto que estoy aquí Me acabas de ver hace dos segundos Sí Así de Así es El colega Sí, tienes razón ¿Qué sucede? Nada Bien, es seguro Hemos retrocedido Al momento anterior De que ocurriera la catástrofe Espera Me siento extraña Sí Ya me sonaba a mí eso ¿Hemos estado aquí antes? No hay necesidad De agobiarlos Con mi pasado Estoy viviendo Tiempo prestado Al fin y al cabo Oye, Algus ¿Hay algún problema? ¿Estás actuando extraño? No No es nada Será mejor que nos apresuremos Entre más rápido terminemos Más pronto nos podremos ir a casa Claro, pero ahora ¿Cómo vamos a hacer Para que se nos mate? Apresúense No queremos atrasarnos Y ahora que me toca Con la muchacha Pues con la muchacha Entonces Claro, mira Mira dónde hemos salido Esta era la parte De la hoguera Que teníamos abajo ¿No? Todo eso ya lo habíamos hecho Venga, vamos a tirar para adelante Lo que pasa es que Lo veo feo esto Esto me suena No sé de qué Qué guapo Tengo una oportunidad Que ahora voy con 31 de vida Menos mal Lo había hecho fatal Qué musiquita más buena Qué bonito esto Andaba distraído Pero mira Ahora ¡Olé! Vámonos Hostia Lo sabía Pero bueno Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Y ya estamos aquí Para poder guardar Vale Podríamos cambiar de personaje ¿O no? Pero ¿Qué va a pasar ahora? Si avanzamos ¿Va a pasar otra vez lo mismo? ¿O qué? Ya verás tú ¡No! ¡Uf! Hemos librado Claro, claro No tendría mucho sentido Pues seguimos para adelante Seguimos para bingo Claro, saltando No resuelve tanto Porque tardan disparar Controles Como los controles antiguos Básicamente Entonces Te tienes que poner ahí Delante de ellos Pero claro Si le zurras Se da la vuelta No son tontos No les gusta que les peguen Y compran en Media Mark Vale No perderé yo estas Cositas ¿No? Ea Como trepa la muchacha Como me gusta Mira, si se puede Y una llave La llave azul Que es para las zonas anteriores O sea que podríamos seguir avanzando por aquí O podemos seguir mirando De todas formas el mapa ¿Dónde está el mapa? Vaya Pues míralo Pues míralo Y me gusta Porque le da frescura ¿No? Eso de poder Jugar con varios personajes distintos Mira, aquí no llega ya La muchacha Me gusta como salta Hay que dejar el botón pulsado Porque si no Se deja caer Y otra llave Llave blanca O sea que Por cada puerta blanca Una llave blanca Por cada puerta azul Una llave azul ¡Qué tol! Y aquí ya pues Ojo gorgón Rojo requerida Ya es otra historia ¿Y aquí qué puedo hacer? Si disparo ¿Habrá algo oculto? No lo sé Vamos, marcha A tomar por culo Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta bastante Muy clásico Vale, me he arriesgado Pero bueno Ahí estamos ¿No? Seguimos ¡Bip! Mierda No llega Perraca, raca Madre mía ¡Qué tonto estoy! No se acabará Ahí cascando Uy, ese No me gusta ¿Qué es eso? Claro, necesito Una llave azul Se dice que las almas De los vivos Pueden manifestarse Como orbes brillantes Azules Pero no siempre Es posible Que cualquiera Los pueda ver Claro, necesito Más cosas Para poder pasar por aquí No vamos a poder No vamos a poder ¿No? Podría seguir por aquí No sé si puedo mirar el mapa De algún botón más No No, no, no Y debería recular Echando leches Pero bueno Vamos a ver si podemos Subir aquí No podemos No podemos No podemos No No hay forma Entonces nos vamos a dar un paseillo De momento Ahí está Por lo que nos decían Por lo del anillo este Básicamente Un anillo para gobernarlos a todos Me acaba de dar el toro hocico Voy mal de vida ¿Puedo romperlo? Como sea como un Shover Knight Que si lo casco ¡Uh! Vida Me dan vida Toca vida pero Ah mira Puedo rebotar contra las paredes Pero solo una vez Y no puedo No puedo rebotar contra la otra Pero espera ¿No lo he intentado suficientemente bien? Sí, sí, sí Lo he intentado No hay forma Llave blanca Y tenemos aquí un pergamino O algo Pero no Mapa de Linus Hostias Mira que guay Así ya podemos Investigar tranquilamente Oh Pero han salido pinchos ahí Qué mal Bueno Podemos seguir Me lo pillo Vaya Que para las mejoras Viene guay Podemos seguir pasando Como jode eso Que te quedes sin alguna cosa A los pinchos Pero es que Claro Mejor que no ¿Verdad? ¡Oh! ¡Sitio oculto! ¡Sitio oculto! Muchacho Pero antes vamos a No, no, no Vamos a tirar por aquí Rompemos estos sodres Y hay un botón Cuesta, cuesta, cuesta Cuesta, ¿eh? Vamos Cuesta, cuesta manejarlo un poquito Hostia Ese me va a dar ¿Puedo romper esto? Vaya Eso es un ojo gorgón De esos O algo así Pues vamos a cogerlo Corazón gorgón O gorgón Claro, lo que pasa Que va a ser ese ahora Tocándome la chorra Pues muy guapo esto, ¿eh? Me motiva bastante Mira Ahora podemos volver Dar la vuelta para atrás Hemos activado ese mecanismo Y podemos volvernos a Pues a echar un vistazo al resto Con otros personajes Podíamos pasar por otras zonas Pues Va a ser un título Muy, 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 muy apacible Muy agradable Y muy divertido de jugar Pero no me quiero entretener mucho Hemos visto solo un poquitito De momento pues para presentarlo un poco ¿No? Que sale pues en nada Queda un día para que salga Posiblemente no os lo pueda tener antes Y nada más chicos Pues eso que si os ha molado Ya sabéis Dedito para arriba Que balón y se pone muy contento Abajo tenéis el botón de suscripción Y la campanita Y también os podéis hacer miembros Ahí abajo Al lado del botón de suscripción Que siempre digo abajo No, pero está al lado Está al lado Está al lado Y tendréis pues recompensas También, hombre Que de vez en cuando También además Sorteamos algún aquí Interesante Y pues es un título Que nos va a gustar A mí por lo menos Me va a gustar Y bueno Ya que el canal Se dedica a Metroidvania Estamos trayendo muchísimo Metroidvania Y mucho plataformeo Bueno Así que chicos Reventad el botón De like Bueno Solo dadle una vez Como digo Que si le dais dos Pues se activa Desactiva Ya se vuelve loco esto Y ya va bastante mal Algunas veces Pues nada Nada chicos Eso Que como digo siempre A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Que gusto traeros este título De verdad Chao chao Chau 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 Chau